Se trata de producto cuyo equivalente en recurso vivo superaría la media tonelada y que fue incautado por funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y la Dirección de Aeronáutica al revisar el equipaje de los pasajeros que viajaban al norte en el aeropuerto Carlos Ibañas del Campo. Esta centolla es transportada habitualmente y portada en los equipajes de los pasajeros en el formato de pote. Esta centolla no cuenta con acreditación de origen legal en primer lugar porque no fue elaborado en un lugar autorizado ni por salud ni por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Y por otro lado, proviene en su mayoría del recurso hembra, estado que nosotros podemos dar cuenta o dar fe por la presencia de huevos en la carne procesada. Recordó que hay prohibición de extraer centolla hembra durante todo el año. El recurso fue detectado en distintas revisiones durante este fin de semana. Fueron 87 potes de centolla, 6 conservas del mismo producto y 4 potes de ostión. En caso de llevar centolla al norte del país, los viajeros deben portar los documentos que permitan acreditar su origen legal. ¡Gracias!